¡Susana Villarán! Y evidentemente no va a declarar, porque está prohibido declarar dentro del local de votación. Ella ha votado muy rápido, Raquel se está retirando, ya está rodeada aproximadamente unos 12 efectivos de seguridad del Estado. Y bueno, ahí se ha caído incluso un miembro del ejército por todo este alboroto que se ha ocasionado por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que ya se retira acompañada de su seguridad personal, además del encargado de la OMP. Ha habido incluso caídas y todo por la salida de la alcaldesa Susana Villarán. Ella, como ya le indicamos, votó muy rápido, no había cola en su mesa de votación, el aula 101, la mesa 039-133. Así que ella ingresó inmediatamente, votó rápidamente en menos de tres minutos y salió con las mismas. Y esto generó evidentemente un problema aquí, porque todos los periodistas querían acercarse, como ya lo indicamos, rompieron el cerco de seguridad. Bueno, se cayeron incluso algunas de las rejas que se habían colocado aquí para que los periodistas no pasen. Y bueno, todos se acercaron a la alcaldesa, pero ella evidentemente no hizo ningún tipo de declaración.